Muy buenas tardes, estamos comenzando por los opuestos en este día miércoles 6 de noviembre. Le habla Bárbara Briseño junto a Francisco Vidal y a Joaquín Lavigne. Alguien le llamó por teléfono, hay algunos incidentes en la comuna. Así que hoy día lo vamos a tener en forma intermitente. Ahora sí se incorpora Joaquín Lavigne. Tenemos movilizaciones en el Barrio Alto. Sí, están repartiendo. El Costanera Siente. ¿Cómo han estado las cosas en las condes y alrededores, Joaquín, en estos últimos días? Hay una convocatoria a la Pumán que vivía. No, hay muchas convocatorias ahora al sector oriente. Hay muchas convocatorias distintas. Había una vivía a la zona del Costanera Center. Para marchar hacia arriba. Claro. Hay otra mañana por la zona del Metro Banquehue. Hay una el sábado en la zona de Colón, que tiene un circuito. Hay varias, vamos a ver qué pasa. Ya está. Estamos alertas. Porque muchos vecinos me escriben, así que digamos, le estamos alertas. Alertas. Cualquier cosa, nos avisan nomás. Bueno, pero pasan tantas cosas, ciudadano auditor, que no alcanzamos en nuestro programa. Sí, ayer se nos pasó una noticia cortita, que tiene que ver con la acusación constitucional contra el ministro Chadwick. Porque avanza, ya se hizo el sorteo, y fíjate que para sorpresa de muchos, nuevamente... 4-1. 4-1. El sorteo. Imagínate la casualidad. Expliquemos. El procedimiento de acusación constitucional implica, obviamente, el primer requisito, tener más de 10 firmes y menos de 20 de los diputados que requieren la acusación. Eso se cumplió. El segundo paso es la sala, que aprobó. El tercero es un sorteo, que es una comisión de 5 diputados o diputadas, que tienen por misión a analizar en detalle la acusación, ¿estamos? Y elaboran un informe. Y elaboran un informe para la sala. Para eso invitan, hacen comisiones, invitan a... Sí, pero en un plazo de 10 días. Por eso, pero ahí tienen que invitar a distintas personas para que opinen, expertos... Incluso invitan al acusado. Al acusado, claro. En este caso, a sus abogados. Bueno, escuchan a todos los testigos, todas las personas... No testigos, es todo el testimonio. ¿Quién es el abogado? ¿Se sabe? Lucho Hermosilla. Lucho Hermosilla. El abogado que estaba hablando del exministro Chávez. Y en el sorteo, bueno, quedaron cuatro de derecha y uno de socialista. Pero no tiene nada que ver a Ciudadano Auditor con un resultado. No, porque ojo, que pasó lo mismo en el caso de la ministra Cubillo. Fueron 4-1, ellos hacen un informe. Obviamente, si es que hay cuatro del oficialismo, va a ser más propenso a la facultad de la ministra. Va a ser 4-1. Va a ser 4-1. Por eso, va a ser 4-1. Porque esto de derecho no tiene nada. Por eso, pero el punto es que eso no es vinculante a nada. A nada. Entonces, después, ese informe es un insumo. Pongámosle la punta. Si los cinco fueran de derecha y los cinco dijeran en su informe a la sala que no hay mérito para acusar al ministro Chávez, da lo mismo. No, porque es un antecedente. Entonces, ellos votan como quieren. Ahora, la sorpresa es que uno de los cuatro sorteados es justamente Joaquín Lavin Jr. ¿Qué te parece? Efectivamente. ¿No estaba en la sala? No estaba en la sala. ¿Te tiraron tallas? No, pero estaba, estaba. Porque hoy día preguntó. Sí, claro. Joaquín Lavin Jr. Estaba, pero no estaba en la sala. Es hijo de su madre, Joaquín Lavin y León. Sí, bueno. La mañana también dijeron Joaquín Lavin Jr. No, porque Joaquín Lavin y León. Sí, por lógico. Ah, pero es que siempre se le dice a Joaquín Lavin Jr. Para que no sea Joaquín Lavin. Bueno, y la Estela entonces no hizo nada. No, pues. Hizo bastante. Ya, pero tú no eres Francisco Vidal Salinas. Es Francisco Vidal nomás. Sí, claro. Joaquín Lavin. Sí, está bien, pero. No, no, dice él. Bueno. Es que lo que pasa es que como antes había llegado atrasado y no estaba, se reyeron los diputados. Entonces yo le llamé por teléfono. ¿Dónde estáis, Víjalea? Claro. ¿Dónde estáis? Después de varias horas, porque cuando lo vi en las redes sociales. Y ahí me dijo que estaba, pero no estaba en las horas en ese momento. Claro. Pero bueno. Bueno, va a tener que él ser parte de... Esto es lo mismo, porque igual salió sorteado y está en la comisión. Y no es voluntario eso. Le toca, le toca, ¿no? Así es. O sea, lo que pasó también en la comisión anterior. Que en esa ocasión, Maite Orsini fue la diputada de la oposición. En este caso, Marcelo Monsalves, ¿puede ser? Sí. Del Partido Socialista. No, no es Monsalves. Manuel Monsalves. Es el jefe de Ancá. Es el jefe de Ancá. No, no, no. No es Manuel Monsalves de la comisión, no. No, no. Le voy a decir... Tiene un diputado de regiones. Yo le voy a decir el sorteo. Lo busco en unos segundos. Sigamos por mientras. Bueno. Segunda noticia importante. El presidente habló hoy día en la mañana. Y manda el proyecto de garantizar un ingreso mínimo de 3.50. Para explicar bien a los auditores. El sueldo mínimo hoy día es 301.000 pesos brutos, ¿está? O sea, 240.000 pesos líquidos. Es el sueldo mínimo hoy. El presidente, como lo había anunciado, pero hoy día ya fue más preciso, ingresa al Parlamento el proyecto de ingreso mínimo de 3.50. Lo que significa que el Estado va a subsidiar a las empresas que tienen trabajadores pagándole el mínimo. No, va a subsidiar al trabajador, no a la empresa. No, el Estado subsidia. Sí, pero al trabajador directamente. Directamente. Entonces, el debate que va a haber en el Congreso es que nosotros pedimos un poco más. Y el otro debate es si es sueldo mínimo o ingreso mínimo. O para quién es sueldo mínimo y para quién es ingreso mínimo. Ahora, pero digamos que este proyecto es importante. Porque en el fondo, dentro de todas las peticiones que ha habido en estos días, que son muchas. En la mañana nos tocó el tema de Nomastag y todas esas cosas que sabemos, digamos. Porque aquí cada uno, claro, sabe dónde repite el zapato y ha metido esto dentro de este gran pliego, por así decirlo. Pero, pero, hay que reconocer que los dos grandes temas que tuvieron siempre desde el inicio fueron las pensiones y los sueldos. Las pensiones y los sueldos. Adultos mayores y sueldos. Entonces, y había noticias respecto a la duda. Y yo se la compro completo. ¿Cuál es? ¿Qué les había ocurrido a mí? De estúpido nomás. Que el ingreso mínimo en la gran empresa sea de 400 lucas. Perdón, un pequeño paréntesis que lo estaba buscando. Marcos y la vaca. Marcos y la vaca del Partido Socialista es el único candidato de la oposición. Exacto, pero tengo sorteado de la oposición. Sí, y ahora sí, perdón. Entonces, la vi hoy día en el programa que estuvimos en el Canal 13, le lanzó esta idea. Y creo que es completamente posible. O sea, que el subsidio del Estado al trabajador sea para cubrir la diferencia entre el mínimo actual y los 350 para la pequeña y mediana empresa. Y que la grande pague 400. Y la pague 400. Sí, incluyendo subcontradistas. 400. Incluyendo subcontradistas. ¿Pero quién quiere estar proponiendo eso? Yo. Bueno, yo no voto ni nada, pero... Porque yo escuché a nuestra hacienda, le preguntaron eso otro día. ¿Por qué no lo hacen así solo para las pequeñas y no para las grandes? Entonces, él dijo, ojo, porque ya existe el sueldo mínimo. Entonces, esto sería como subirlo con todos los efectos que puede generar. En la gran empresa te garantizo que son... Hay, hay gente con sueldo mínimo. Pero son menos. Como el 20%. Y hay contratistas. Y hay muchos contratistas. Es que también, ahí está el punto. Recuerden que cuando Tío Luxit hizo el anuncio, él dijo, todos los trabajadores directos de Quiñenco. Exactamente. Y la palabra directos significa mucho porque, en el fondo, ¿qué pasa con las personas que hacen acción en la oficina? Claro. ¿Qué pasa con las personas que...? Para ellos sí corre el ingreso mínimo. No, porque ellos no son... No, no, pero no el del Luxit, po. No, no, está bien. El del gobierno. ¿El ingreso mínimo garantizado? Obvio. Por supuesto que sí. No sé si se regimen a todos los trabajadores. Sí, pues así. Polos opuestos en Radio El Conquistador. Con la parrilla, bosca, quinto y listo, es muy simple. Llegar, empotrar y, más encima, viene hasta con alzador. Encuentre parrillas bosca a gas, leña o carbón. Accesorios en tiendas bosca a nivel nacional y en bosca.cl. Bosca. Momentos de calidez que inspiran. Si está pensando en arrendar un vehículo en cualquier lugar de nuestro país, hay muchas ciudades donde va a encontrar Eurorentacar, una empresa que brinda confianza, seguridad, al momento de elegir un vehículo. Actos compactos, intermedios, sub, grandes, chicos, de todo, va a encontrar en Eurorentacar.cl. Central de reservas en el 224789000Eurorentacar.cl. Disfrute su camino. Le contamos también de Tepille, para que se sienta protegido, siempre seguro. Es súper simple, ingrese a Tepille.cl. La única empresa antidelincuencia con un 97% de efectividad que lo protege de los robos. También hablemos de Tronjemen, la casa del impermeabilizador, más de 15 años liderando la impermeabilización en Chile, con soluciones profesionales y especializadas en distintas superficies que sean susceptibles de recibir agua o humedad. Confíe en los profesionales expertos en impermeabilización de Tronjemen.cl. Ahora sí, vamos a seguir con otro tema. Bueno, ingreso mínimo garantizado, ya lo dijimos, 350.000. Una cosa que explicó también la ministra es que este bono, que va directo al trabajador, no es imponible. Así es. Entonces, en el fondo, ¿cómo funciona? Un trabajador que recibe un saldo mínimo, se lo paga a su empresa, le cotizan por eso, ¿cierto? Todo bien, y él postula directamente en las plataformas que van a habilitar. No postula, se inscribe. Se inscribe en el fondo. No hay postulación aquí, tiene que ser garantizado. O sea, claro, en el caso de eso es más simple. ¿Y cómo se le paga? En los casos part-time y eso es distinto. Directo en la cuenta root. Entonces, él se inscribe con su antecedente y se lo depositan directo a él. No pasa por la empresa. Así es. Y por eso también explica... Para eso debe tener cuenta root. ¿O todos tenemos cuenta root? No, son como 10 millones. Pero todos tienen o podrían tener una cuenta vista en un banco también, claro. El punto es que, yo le pregunto a la ministra si se había considerado o no esa distinción entre grandes y chicas, las empresas. Entonces, bueno, pensando que este es un subsidio para el trabajador, pensando en ellos, no puede haber una discriminación de si tú trabajas en una empresa grande o chica, en el fondo. Entonces, por eso va a correr para todos. A menos, como dice usted, que lograran imponer... Porque si obviamente le impusieran un sueldo mínimo mayor a las grandes empresas, ese trabajador ya no lo calificaría para este... No porque esté discriminado, porque ganaría más, ¿no? Pero bueno, eso se está discutiendo... No, no se está pensando que necesitamos tanta plata como Estado. Hay acuerdo. De una forma de ahorrar en parte, es no subsidiar al trabajador de la gran empresa, sino que sea la gran empresa la que suba. Y es el punto. Y fíjate que sacábamos la cuenta con Joaquín Laira en la mañana con pizarra incluida. La pizarra fue la clave. La clave, porque fíjate, dijimos 200... Oye, la rompieron. Como profesor Salomón y tú. La escuelita. No, me mandaron a mí también una foto. La gente estaba fascinada. Aparte que vi que les fue muy, muy bien. Sí, nos fue muy bien. O sea, la gente, cuando hay personas que están explicando... Y lo que pasa es que en el fondo nos hicieron explicar largamente las cosas que son aparentemente muy difíciles. Claro, y esos son los temas de hoy día. Entre otros, hablamos del ingreso mínimo garantizado, del salario mínimo. Hablamos largamente de las pensiones. Largo, largo. De la pensión básica solidaria, del aporte previsional solidario. Hablamos de lo que se viene en la reforma tributaria. Claro. Con los nuevos tramos de este impuesto al patrimonio, etc. Hablamos de las AFP. No, hablamos de todo. Del 4% más 1%. O sea, pregúntale lo que quiera, Pablo. Ya, pero es que, ¿saben qué? Yo creo que en estos tiempos... Nosotros, buenas tardes, Mercado, dedicamos el programa también a lo mismo. Hay tanta inquietud por entender. Estos temas son tan complicados, son tan complejos, pero que cuando te lo explican... Oye, Francisco Díaz se refirió hasta a los percentiles. Hasta ahí ni yo entendí. Hablaste de los 110 años de la AFP y todo eso. No, era por el tema de... Ahora, cuidado con la media y la mediana, porque es un tema complejo en los patinantes. La media, con muchas convicciones, la media, no el promedio, diputada, era la mediana. Pero lo concreto es que tenemos este proyecto... Oye, pero yo quiero saber una cosa. Porque le pregunté y no me quiso responder, o evadió un poco el opinista. ¿Tú lo entrevistaste de Eremol? Sí. ¿Hay acuerdo, hay algo con la oposición para pensar que esto va a salir rápido o no? ¿Qué cosa? Porque anunciaron el ingreso mínimo, pero eso es un anuncio que tiene que traducirse en una votación. Lo que yo entiendo es que hay dos acuerdos hasta ahora con la oposición. Más o menos. Más o menos, digamos. Uno es la reforma tributaria, que más bien es un preacuerdo. Es un preacuerdo, pero bastante avanzado. Y segundo, un acuerdo o una apertura del gobierno a una petición de la oposición de decir vamos a separar el proyecto de la reforma previsional en que vamos a discutir ya, en un proyecto corto y separado, la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario. Y vamos a dejar para un poco después, porque es importante, el tema de la AFP, el aumento de las cotizaciones y todo eso. Ya, por eso, pero yo quiero saber, este anuncio del ingreso mínimo, ¿tiene agua en esa piscina en la oposición para pensar que va a salir algo rápido? Se va a aprobar la idea de legislar. Sí, se va a discutir. Pero es que yo no quiero legislar, quiero saber si se puede votar. No, yo no sé qué vamos a discutir, porque nosotros estamos partidando el sueldo mínimo de 350. Y todos van a meter ahí su cuchara. Incluso los partidos de hoy, no diría yo. También. Ya, pero el solo hecho de que hay exposiciones y que se está avanzando, igual es una buena noticia. Y que todo el mundo se da de acuerdo que el salario o el ingreso mínimo va a subir, eso está evidente. Ya, o sea, en el fondo, el único tema de discusión es cuánto y de qué forma. Cuánto y de qué forma, exacto. Pero básicamente la gente ya puede tener la tranquilidad de que lo mínimo que va a tener como un ingreso va a ser 350. O sea, debe empezar a pensar que a partir del 1 de enero tiene el ingreso. Ojo, que hay que hacer una aclaración también, que es como la parte fome de las malas noticias, estamos hablando de sueldos brutos. Si no, lo aplicamos bien en la mañana. Esto es bruto. ¿Qué significa esto? Que si uno toma 301.000 brutos, son como 240 líquidos, y si suelirías 49, que sería en este caso el subsidio, era como 290 o 295, no me acuerdo. Eso es porque la gente que se hace la expectativa como de 350 líquidos, pero en realidad es bruto. Claro, exactamente. Exactamente. Y cuando uno está pensando en 400 lucas de sueldo mínimo, es bruto también. O sea, son 320 líquidos. O sea, por definición, ciudadano auditor, el sueldo bruto es que hay que contarle el 20% que se descomponen. 13 de previsión y 7 de salud. Eso es una regla general. Ya. ¿Ya? Ahora, lo otro que decía Joaquín Lavín era el tema de los preacuerdos, y bueno, el gobierno afortunadamente entendió y todo indica que la reintegración es solo para las pymes. Ahí libera 400 millones de dólares a lo menos el gobierno. Se anunció ese preacuerdo ayer, era anoche. Anoche, claro. Se terminó el tema de la ampliación del IVA a la construcción. Ahí el gobierno recupera unos 150 millones de dólares más. Eso significa que la extensión al IVA que era como estaba antes, es solo a las viviendas que se vendan en 2.000 UF o menos. Ahí ya tiene, fíjate, 550 millones de dólares. Estoy pensando en el gasto, ¿eh? Sí. Y tiene además lo que el presidente anunció, el aumento del tramo del 35 al 40 del lugar complementario. Eso también rinde, le entra al Estado 160. O sea, llegamos a 700 millones. No, pero según Carlos Monte hablaba de más de 1.000 millones. No, no, lo que pasa es que Carlos Monte le pone los 500 millones que según él rinde el patrimonio físico. ¿Está vos? Sí, no sé si será tanto, pero sí. Se habla de 2.000. ¿Y la boleta electrónica? Que son 800. ¿La boleta electrónica es lo más importante? Bueno, sí, por eso lo hemos dejado, como que ya está semi aprobado por todo, así que igual hay que sumarlo. Si la boleta electrónica rinde, lo que el informe financiero del gobierno presentó son 1.000 millones de dólares. Entonces, espérate, ¿y qué otra cosa era? Bueno, eso es lo inmediato. El nuevo impuesto al patrimonio inmobiliario. Claro, eso no sé cómo calculó Carlos Monte y Ricardo Lagos que seguramente con Hacienda calcularon. Ellos calcularon que... Porque tú sabes que los datos están en el servicio de impuestos internos por la vía de las contribuciones. Sí, obvio. Entonces, ellos calculan que todas las casas, desde 200 millones de avalúo fiscal, comiencen pagando una tasa más baja, obvio, que vaya siendo progresiva hacia arriba. Claro. Porque por tramos, es como, ponte tú que 200, 400 millones, de 400, así, hacia arriba. De avalúo fiscal. De avalúo fiscal. Eso es muy importante, ciudadano auditor, porque cuando hablamos de que esto empieza a ser pagado a partir de los 200 millones, es de avalúo fiscal. Una casa de 200 millones hoy, fiscal, tiene una... va dependiendo del barrio, pero debe costar 350, 380. Claro. Depende, porque igual, o sea, en general siempre era así, pero como hace poquito, hubo un revalúo, se pegó un alza bien fuerte. Pero lo que no me pueden discutir es que el avalúo fiscal es menor... Sí, a la venta comercial. Claro, habría que ver qué tan menor, en algunos casos no, pero siempre es menos. Claro. Entonces, los 200... Ahora, todo esto es discutible, obviamente. No, y se va a discutir en el piso. No, y se va a discutir en el piso. ¿Dónde empieza el tramo? Probablemente el precio un poquito más arriba. Claro, pero lo que pasa es que hoy día ha habido... Ha habido discusiones al respecto, porque como se habló en un principio de impuesto a los súper ricos... Claro. Entonces la gente dice, pero ¿cómo entonces es súper rico la casa de 200 millones? No, no es así. No es así. Bueno, es que es el... Eso es una discusión... No tiene que ver. Fíjate que es una discusión que ya se ha dado en muchos sectores, y yo ya la vi, la vi, ya la vi en mi chat y todo, porque la gente dice... O lo que a mí me molestaba, en verdad, va a ser honesta, se empezó hablando... Tú siempre hablaste de los súper ricos. Sí. Y así surgió la idea. Entonces todos hablaban de los súper ricos. ¿Ya? Y de repente se empiezan a concretar proyectos que nos están amuntando a los súper... Porque cuando tú dices súper rico estamos pensando en Luxitz, en, no sé, en Paulman. No, pero más que eso. Ahí va a llegar a 2 o 3, ¿no? Ahí son 14. No, pero... Ya bueno, pero... Va a ser preciso. Va a ser preciso en Instagram. Algunos miles, digamos. Las personas que en Chile tienen más de 100 millones de dólares de patrimonio financiero son 136. Ya, pero es que esos son muy súper... No es fíjido. Demasiado ricos. Entonces, lo que pasa es que tienes que establecer cuál es el criterio. Si fuera financiero, para mí un súper rico, es el que tiene más de un millón de dólares. Léase. 750 millones de pesos en el banco. Ya, pues. Ya, pero yo creo que... Eso son 23 mil. Mira, cuando uno habla... Por ejemplo, yo le he preguntado a Vitorio Corvo, expresidente del Banco Central. ¿Qué era para él súper rico? Él me dijo el 1% más rico de Chile. Por ejemplo. ¿Pero sabes cuál es el drama, vos? Porque... Ahora, él no me dice él. Perdón. Él me dice... Se estima porque el 1% es el que concentra la mayor cantidad en los ingresos y los recursos del Chile. Pero el problema, que cuando yo hacía referencia a los que tienen más de 750 millones de pesos en el banco, son el 0,025. Ya, pero aquí estamos hablando del 1% más rico. Pues es que... Entonces empiezas a bajar, pues. Claro, pero... Ya, pero es que quizás no tienen plata en el banco, pero tienen mil. No, no, qué vínculo es. Ya, pero el punto es que a la gente le hace ruido, porque cuando... Sí, sí, sí. Fíjense. Igual que en el tramo más alto, cuando se habla de subir, a la gente gana 8 millones bruto, esos son ingresos de 6 millones y medio, 7... Claro. ¿Y tú sabes cuántos pagan? Es que lo que pasa es que tú tienes que buscar una forma de recaudar. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que... Entonces, en el diga es súper rico. ...la plata líquida, por así decirlo, depositar en el banco, como dice Francisco... Para que no entendamos, que es otra cosa. La sacan, se la llevan. Se puede ir a cualquier parte muy rápidamente. Claro. Y de hecho, Francia puso su impuesto. Y se fueron. Y se fueron perdidos, se fue a Moscú. Se fueron. Exactamente. Y muchos más, digamos, con él. Él se fue a vivir, creo. Sí, que no sé qué más, chao. Junto con la plata. Y plata y yo, adiós. Pero tú no tienes para qué ir a vivir. Mándanle la plata. Qué buen punto tocaste, barbaro. Y evades el impuesto. Pero ¿saben qué? Por esa razón, pero espérate, por esa razón, se llegó finalmente... Al panchamano físico. A decir, ya, pero entonces vamos a grabar aquel patrimonio que es imposible de... Llegarmelo para Rusia. Llegarmelo para Rusia. Como que es parte. Y son las propiedades. Miren la fuente. Pusieron en el Mercurio hoy día un tuit de Nicolás Noguera. Él trabajaba con Presidente Piñera. Sí, claro. ¿Se acuerdan? Entonces le dice, ojo, porque si tú miras, un luxe, un millonario. Si tú miras qué parte de su patrimonio, de todos sus ingresos, es su propiedad, es un porcentaje ínfimo. Mientras que en el caso de un ejecutivo, que el que gana, que ya le han subido los impuestos, 35, 40%, su única cosa que tiene en la vida, como que todo lo que ha ganado su vida, está en la casa. Entonces, claramente, la proporción es mucho más gravoso. No, por eso digo, por eso que ya nos hablaría de un impuesto súper rico. Por último... Sin seremos, la discusión, digamos, le vamos a cobrar más a los que más ganan, que eso es estrictamente cierto. Sí, eso es. Pero no lo disfracemos de súper ricos, porque claramente... Lo que pasa es que a los súper ricos en Chile no los podía agarrar. Es que tiene que buscar una forma de agarrarlo. ¿Cómo no va a existir ni un mecanismo? Porque la forma que yo siempre lo le dije que el impuesto al patrimonio, al financiero, me convencieron... Te dije que es muy difícil. Es muy difícil, porque el compadre se lleva la plata. Es muy fácil. Así es. O sea, es muy difícil capturarlo. Exactamente. Es muy fácil que se vaya, claro. Y me explicaban también que la casa del súper rico... No se puede ir a ninguna parte. A ninguna parte. Nada más que no querrán vivir en un campamento. Ya, nos vamos a una pausa y ya estamos de vuelta, por lo supuesto. Siga con nosotros. Canal 31. Lo que todos queremos ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor Rentacar. No solo los mejores autos, sino que el 25% más económico que la competencia. Soy Francisco Kaminsky y uso Dunamis Rentacar. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Llámanos. ¡Vámonos. Llámanos. ¡Vámonos. 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 Instagram, arroba lavinjoaquín, arroba Francisco Vidal. Pues una información de... Ah, Francisco Vidal, salinas uno, me castigo. De utilidad pública, en este minuto mi presidente de partido va viajando a Europa a un compromiso, así que ha subido el mando del... ¡Presidente! Se lo ponemos de pie. Señor presidente. Cantamos el himno del PPD. O no tiene himno. Usamos la internacional. Ah, chúa, ahí se le cayó ya la biología. Señor presidente. Así que, de aquí al domingo, dígame presidente. Además, es muy propio de Heraldo tener un compromiso internacional. Exactamente. Porque, bueno, es su vida. Se siente como en casa, así como en lo normal, ¿no? Así que me han dejado con la sartén por el mango. ¿No irá a las elecciones españolas? No. Y a otra parte. He recibido un premio por una cosa climática. De los océanos, parece. Uy, qué pena que tuvimos que suspender la COP 25 y APEC. No, y me dijeron que no va la Teletón. Ay, hoy día estaba por decidirse. Eso no se sabe. No se sabe. No leí en alguna parte. Estaba en decisión. Estaba en decisión. ¿Qué le parece a ustedes que hay gente que critique a la Teletón y que se ponga contenta? Ojalá que no se haga. ¿Cómo puede ser gente tan mala? No, no. O sea, gente que critica me parece muy mal. Porque obviamente que debería ser. No, hay una crítica. Porque esa plata se necesita. Sí, claro. ¿Sabes cuál es la tarea que hago yo, eh? Toda la vida. Sí, pero tú no criticas a la Teletón. No, no. Yo critico al compadre que dona y de donación tiene poco. Me refiero a la empresa, no a la persona. Porque gana una publicidad que yo creo que es más lo que gana en publicidad es lo que dona en plata. Ya, pero a ti te molesta eso en la metodología. Eso es parte del asunto. Sí, no pasa. El hecho de que se publicita la donación y por tanto tú estás incentivado a donar más. No, no, no. Ya, pero esa molestia. Cuando mira, ¿te acordás de esa frafosa, Francita? Nestlé no podía faltar en esta oportunidad. No podíamos estar ausentes. No podíamos estar ausentes. Tiene 80 puntos de cinturidad. Oye, no, y don Francisco Murando nos diga cuánto da el cheque. No, no, y se acuerda de ese típico. Y después dice, pero ahora entonces el presidente del sindicato sale el que va a decir el monto. Don Francisco. Y llega ese pego en los discursos y lo dice el luz que el monto. No, y van como con seis personas. Y piensan, estamos muy orgullosos de estar acá. No podíamos estar ausentes. No podíamos estar ausentes. Quiero decir que seis minutos en televisión de publicidad debe ser decenas de millones de pesos, sobre todo en un programa con 50, 60 puntos de sintonía. Eso mira, me reventaba todo. Ya, pero independiente de esa molestia, al final, claramente si eso, si esa molestia o si ese aprovechamiento o no de una empresa termina en la tremenda obra que es Tredón. Sí, ahora efectivamente este año es un año complejo para pasar la Tredón, porque estaba económicamente. Primero estaba proyectada este mes, a fines de, sí, era a fines de noviembre. Noviembre, sí. Porque después venía la PEC. La PEC. Y la COP. O sea, perdón, la COP, porque ya la PEC habría pasado. Claro. Pero obviamente es un año distinto. Entonces, primero, primero el ánimo empresarial, me imagino que es complejo para el tema de las donaciones. Porque hay, supongo que tú no sepan los submercados. Los submercados tienen daños reales. Entonces, claro, es difícil que estén dispuestos a donar. Bueno, el Marco Chile podría donar porque el que más pata ganó en los primeros nueve meses. Es lo mismo que donaban siempre. Es difícil. Y segundo, la Teletón, y eso sería como una parte buena, pero también, tampoco es fácil en este minuto, es la que tiene un ritual que une a los chilenos. Claro. Pero es un momento difícil. Sí. Para manifestar esa unidad. Y además. Podría haber hasta una protesta en la Teletón. Claro. Y además yo me imagino, imagínate el Estado Nacional lleno, lo que significa eso. No, 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 es muy riesgoso. Es riesgoso, es complicado. Y ahora, no sabemos la decisión que va a tomar. Y también me imagino para los canales de televisión, porque yo creo que de buena forma también los periodistas, los medios de comunicación han estado sobre exigidos este último tiempo. Sí. Entonces, claro. Y con mucha crítica. Y con mucha crítica. A los canales de televisión. Entonces, efectivamente, no es tan fácil. Me cuesta, me cuesta, ¿cómo ir a afunar a Teletón? No, 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 vas a afunar al presidente Piñera que va a la Teletón. Ya, pero es que. No. ¿Cómo tal? En el escenario, pues, obvio. Claro. O a los rostros mismos. A los rostros. Más gente de la familia Luxi donando en el Estado Nacional 5 mil millones de Es complejo. Igual tenemos que pensar. No era lo mismo el año pasado. La Teletón ha cambiado N en los últimos tiempos. Ha cambiado mucho. Piense que antes. Yo la encuentro más sobria. Sí, ¿por qué? Y ha colocado el acento en la solidaridad que a mí me importa. Fíjate que antes. Que es de compadre común y corriente que da la Luca, dos Luca, cinco Luca. Antes Francisco, se hacían desafíos, ¿te acuerdas? El desafío del supermercado tanto. Eso lo he escuchado horroroso. Si hacemos 3.000 ventas, donamos tanto, ¿te acuerdas? Y si vendemos tanto sándwich, se triplicamos. Eso ya no se hace hace tiempo. Pero tú sabes lo que era eso, ¿no? Sí, por lo tanto. O usando la desgracia y menos válido, gano plata. Porque si yo regalo 3.000 sándwiches pero quiero vender 25.000, o sea, sería transformado en un negocio. Y está bien que venda el sándwich, pero no usando los menos válidos. Pero para la obra misma, es mucha parte la que regaló. Yo imagino que la decisión de, si se tomara la decisión de no hacerla, hay una situación difícil. Claro. Porque ellos cuentan con estos recursos. Aportes eficaces. Ha ocurrido otras veces, ¿eh? Sí, claro. Ha ocurrido otras veces. Yo cuando estaba con el presidente Lago, al final no alcanzaba y el gobierno ponía la diferencia. 2.000, 3.000, la presidenta va a ser el dinero. Fondo del presidente de la República. Claro, o una partida de salud. Pero bueno. Pero bueno. Ya. El punto es que, no sé si ya está la decisión o no, pero si voy a tomar ahora, pero fíjense que se puso muy complejo y ya se habían bajado distintas empresas. O sea, como que la situación es muy complicada. Ahora, ¿cómo lo hacen si no pueden recaudar esos recursos? Porque están comprometidos. Cuando eso ocurre, no que otra que una vez más acudir al Estado. Cuando la meta no se ha cumplido en los años anteriores, se recurre al Estado. En el margen, por supuesto, no en los sustantivos. Oye, y lo otro que, confíenme si es verdad, porque como estoy mirando los whatsapps que me llegan, pero no lo... Pero veo que está muy tecnológico. Ah, whatsapp. Pero no respondo. Tiene Instagram, tiene whatsapp. Es verdad que CNN dijo que el fiscal Manuel Guerra había, va a formalizar a 14 carabineros por tortura. Yo vi eso. Sí, yo leí eso. No lo vi en CNN, leí un titular. Yo lo vi en CNN como titular. ¿Sí? Bueno, por una parte bueno, que no haya impunidad. Ahora, a lo que a mí me sorprende que haya en este caso, cuando es imprescindible la fuerza pública para contener el vandalismo y la violencia, se cometan aberraciones como torturar a los detenidos. Bueno, es que no sé a qué se está refiriendo. Sí, bueno. No sé si se refiere a situaciones que ocurrieron en el concepto del enfrentamiento mismo o se ocurrieron después. Claro. Eso no lo sé. Bueno, hay que tener atención a esos ciudadanos. Pero es complicada la situación del orden público. Yo no vi la televisión de anoche, no vi esto de los chalecos amarillos de Reñaca, yo llamo. Pero sí... Yo vi la imagen de un señor con un palo bueno. Pero sí veo que esto... Eso hay que evitarlo a todo evento ciudadano. Porque un enfrentamiento entre nosotros con resultados de heridos, lesiones graves o muertos encarajina más el país. Y lo que yo vi ayer los chalecos amarillos de Reñaca y un ciudadano que cae de palo, le pega un palo de un bate de béisbol, algo así. Sí, pero ¿tú viste la imagen completa? Es que ese problema en las redes sociales. Porque... Pero también vi que esa persona estaba provocando a todo y pega y le pasa a llevar a alguien y él le pega y hay una imagen de ella misma, esa misma persona pegándola a otro... Entonces, un enfrentamiento, llegó a haber un enfrentamiento. porque la foto del Mercurio de Día. Por eso, pero al final, claro. En el Conquistador estamos escuchando polos opuestos. Está complicado el tema de las imágenes porque, claro, hay que ver la secuencia completa para poder hacerse una idea. Así es. Bueno, Texpro, líderes en los principales rubros productores del país, amplia gama de productos químicos industriales, certificación ISO 9001, asociados al CITUC, productos con registro sanitario ISP y todo el equipamiento y profesionales técnicamente capacitados para el eficiente uso y manipulación de sus productos. Texpro, líderes en calidad y servicio de su empresa. Llámenlos al 223-849-1000. Texpro.cl Hablamos también del Heideberg Center para América Latina. ¡Oh, Deutschland, Deutschland! Bueno, lo va a poder encontrar. Fíjense que tiene... Autocraus. Tiene tremendo beneficio. Por ejemplo, máster en Derecho Internacional, Inversiones, Comercio y Arbitraje, mucho más en el Centro Heidelberg Center para América Latina de la Universidad Heidelberg. Llámenlos al 223-434-662 o en heidelbergcenter.cl Y finalmente, Bert Chile lo invita a proteger sus cultivos del daño por pájaros con la revolucionaria tecnología láser. ¡Oh, la cotorra de la VIN! La cotorra de la VIN. La cotorra de la VIN. La cotorra de la VIN. Es bueno. Fue de broma, desaparecieron de mi árbol la cotorra, la VIN. Sí. Es que no le gustó tu forma de pensar. Exactamente. Es que eran de la UDI las cotorras. Bueno, si quiere hacerlo, pero fíjese que lo mejor es que es amigable con el medio ambiente. En el fondo, lo que hace es espantarla, pero no generar daño, que también le preocupa Es un espantapájaro moderno. Tal cual. Bertchile.cl conozca el portafolio de clientes, soluciones a la medida para un control de aves eficientes. Bertchile.cl Oye, el ministro, es que esta imagen me llamó mucho la atención, ministro de Hacienda Ignacio Ibriones. Ah, sí. Sí. Se paró, se bajó del auto en medio de la paralización del taco de los camioneros con una libretita. Hola, señores. ¿Cuál es su solicitud? Y empezó a tomar nota. Creo que la escena fue que el ministro de Hacienda iba al Congreso. Claro. Y en un momento de la bajada, Santos Osa, en la zona donde llegaba al Paraíso, había, no sé si estaba cortado el tránsito, había taco. Había taco. Y eran camioneros que estaban protestando. No sé si era el tema Nomastag. ¿Era Nomastag? Eran los Nomastag. Porque allá, pero allá atrás, sí, Nomastag. Y se bajó el ministro de Hacienda con una libretita en mano y empezó, esa fue la imagen de televisión que yo vi, bueno, empezó a conversar con la gente. ¿Y lo cacharían que era el ministro? Sí, no, sí, sí, no, sí, inmediatamente. Se te miró un chaplauso. Pero al final les dijo, mire, la verdad es que ustedes están pidiendo de todo, pero yo no puedo hablar de todo porque no explotaba todo. Se bajó con la libretita y empezó a tomar notas de las demandas. ¿Qué necesita? ¿Qué importa? ¿Qué no? Y así tomó, estoy viendo la nota. Pero forma parte de un ministro de Hacienda del nuevo estilo. Así es. Cuando le dicen que tenga calle, dice, a ver, a ver. Hablamos de tener calle. Es que ya los ministros de Hacienda nunca hacen una cosa así. No, se cuidan más. No, no están en la calle, se cuidan más porque son los dueños de la billetera fiscal. Exactamente. Se dice. Y normalmente muy amarrados y apretados. Ahora, tienen que ser así. Oye, pero vos, si no de temas vinculados al transporte, hoy día me emplazó en directo al aire y en vivo el presidente de los camioneros. Señor. José Pérez. José Pérez. No sé si es presidente. Sí, de una confederación. Oye, le dieron el micrófono y pasó para pasarme la plana ahora que yo había estado en el gobierno. Sí, claro. Y que yo había estado en el Banco del Estado con un gran sueldo. No voy a dejar la cifra como 30 millones mensuales. Y yo me empecé a calentar, mierda. Y me pasaron el micrófono y le respondí todo, pero le hice una contrapregunta. ¿Y sabes quién salvó a este ciudadano? El presidente de la República cuando nos trasladaron a la moneda para ellos. ¿Sabes la pregunta que me hice? Ah, porque hasta ahí no me llegó el contacto. ¿Saldado por la campana? Sí. ¿Usted tributa con renta presunta o efectiva? ¿Y qué crees tú? ¿Presunta? ¿Presunta? Y debe tener 100 camiones. No prejuguemos, pero obviamente. porque todo... Acto seguido yo le iba a preguntar. Todos ellos pueden... Yo acto seguido si me decía renta presunta, al presidente de los camiones le iba a preguntar si tiene plata para un contador, paga una calculadora o un computador. Entonces cuando tú le dijiste renta presunta y ahí contacto, contacto con el presidente. ¿Y que alcanzase la pregunta completa? ¿Ya? ¿Usted tributa? Sí, pero no fue culpa de él que no respondiera. pero ya saldaba por la campana. Pasaron a la moneda. Se cortó. Y después ya pasó la dieta. El próximo miércoles acuérdate de hacer la pregunta. No, ya no. Ya prescribió ya. El próximo miércoles ya estaré nuestra. Pasó la dieta. Pero además le quería preguntar si le parecía bien que él pagara 1,5 UTM el dicho de diésel de sus camiones y los ciudadanos pagáramos 4 UTM por el mismo litro de gasolina. Si le parecía justo. ¡Chan! Bueno, antes de... Se decía que no hay que meterse con los camioneros. El presidente Lagos me enseñó a mí que hay que meterse con todos los que son agujadores. ¿Alguien dijo nada de eso? Y con los micreros de su época, ¿se acuerdan? Ni Pinochet se atrevió con los micreros. Con los micreros en la época antiguos dirigentes emblemáticos. ¿Te acuerdas? Marilaki. Demetri Marilaki. Es clásico. ¿Quién va? No hay otro... Sí, Moya, Moya. El clásico, clásico de Marilaki. Héctor Moya era camionero. O sea, después se transformó en micrero. Sí, Héctor Moya. O sea, transformó en Transantiago. Héctor Moya, sí. Y ya va a hablar de varios más que eran tínicos. Navarrete. 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 Yo los vi a todos presos. Muchos dirigentes son los mismos. ¿Los mismos? Pero ya... Nunca creyeron... Eran divertidos. Nunca creyeron que el presidente Lagos les iba a demandar por ley de seguridad y antes del Estado. Ahí está. Oye, les quiero preguntar qué opinan de otra cosa que ha generado harta molestia a la gente en la medida que se enteran. Porque así como se ha hablado de bajar la dieta de los parlamentarios... A la reelección. También se ha hablado de poner fin a la reelección. Se avanzó en esa línea. Entonces todos felices hasta que alguien dice oiga, ojo, no es desde ahora. No es desde... En el fondo, no es considerando todos los que ya llevan varios periodos. Sino que empieza de cero. Sino que empieza de cero. Y fíjense que... Pero ojo, hay una tenuente. Hay una carta. Hay una tenuente. Es lo típico. Siempre ha sido así. ¿Sabes cuál es la tenuente? No sé si se puede legislar con efecto retroactivo. No, no. Como ley no creo. Como ley no creo. Tiene que ser como gesto voluntario. Se supone que tú llevaras dos periodos de diputada. Y yo te digo, se aprueba la ley que máximo son tres. Que es lo que están pensando para los diputados. ¿Te sumo los dos anteriores o empezamos de cero? Oye, pero es lo mismo que hizo Evo Morales, no sé si Rafael Correa, todos los que han cambiado la constitución. Pero después la cambiaron. Que dicen que... Empiezan de cero. Que pueda dar reelección, pero parten de cero. Entonces son tres periodos. El periodo en que son, cambian la constitución, dicen pueda dar reelección. Dicen nace un nuevo país. Parten de cero y se vuelve a reelección. Y tres. Bueno, y después, espérate, y después cuando ya tuviste esos tres, acusas a tu propia constitución creada por ti mismo de violar tus derechos humanos de ser candidato. Y ahí está Evo Morales, que tiene la escoba. No hemos hablado de Bolivia. No, porque no hemos hablado ni de Bolivia, ni de Argentina, ni de Uruguay, ni de España. Aprovechemos de comentar. Ni de España. Evo Morales tiene la escoba en Bolivia. Están... Bueno, está dividido la sociedad boliviana. Pero hay una... Entiendo que hay una comisión de la OEA. Sí, pero la comisión se fue porque era partidario de mesa. Claro. Entonces, es la comisión de la OEA que tiene que verificar la votación. Pero la oposición no quiere. Es raro eso. Es raro porque... Todo es raro porque la votación era muy bien hasta que se apagó la luz. Y se demoró no sé cuánto. Literal, ¿eh? ¿Y fue así? Se apagó la luz. ¿Se apagó la luz? Se apagó la luz. ¿En la mitad del escrutinio? En la tercera parte del escrutinio. Bueno... Y después cuando la dieron, los votos estaban cortados. Lo que pasa es ciudadanos. En Bolivia... Y denunció... Pero fíjense que hay un dato bien importante, como dice usted. Se están dando los cómputos. Cada cierto rato se actualizaban. Y de repente, cuando Evo Morales estaba pasando a segunda vuelta, no ganando... ¿Es que explica por qué? Sí. Se apagó y se dejó de dar cómputo hasta un día después. Fíjate que un ejecutivo muy importante de la empresa que está a cargo de eso dijo que le habían dado una orden del gobierno de parar el contado. Entonces, claramente esto fue truco oficialmente. Lo que pasa es que Evo Morales se iba ganando, claramente, pero no superaba... ¿Tiene la fórmula especial? ¿Cuál es la fórmula especial? El 10%. O sea, tú puedes sacar menos del 50%, pero si le ganas por más de 10 puntos al que viene el segundo, no hay segunda vuelta que ganas al tiro. Exactamente. Entonces, cuando se cortó la luz, que se dio Morales lleva 8 puntos de ventaja o 7. se prendió la luz y lleva 12. No, ni siquiera. Ganó así como con 10,0001. Así que, Ana, usted como que con un voto... Lo echamos ciudadanos de despedir aquí la derecha de inspiración católica porque mañana no viene el viernes. Cristiana. Cristiana. Y esperamos recibir yo con los abrazos abiertos al más civilizado de los derechistas que está de acuerdo con todo nuestro proyecto que es Mario Desbordes. Así es, así que ahora ya podría sentarse al otro lado. Y hasta mañana. Chau, chau.